Una carta por llegar Espérame Miradas que dan al mar Y no, no está él Escucha Tus sueños son Ilusión al viento Mujer de hielo que Sabe se espera Hombre que hace latir fuerte Y rompe el dolor Besos que vienen y van Ahógame en ti Dame un hola y ten adiós Me acostumbro Kilómetros Escúchame Tus sueños son Ilusión al viento Mujer de hielo que Sabes esperar Tus sueños son Ilusión al viento Mujer de hielo que Sabe se espera Sabes esperar Hombre que hace latir fuerte Y rompe el dolor Tus sueños al viento Tus sueños son Tus sueños son Ilusión al viento Mujer de hielo que Mujer de hielo que Mujer de hielo que Sabes esperar Sabes esperar Tus sueños a mi Mujer de hielo que Tus sueños a mi Mujer de hielo que Tu sueños a mi Mujer de hielo que Sabe se espera Gracias.